¡Aaah! ¡Barrera afuera! ¡Gravilla! ¡Izquierda 5! ¡Y derecha vuelta! ¡Cuidado! ¡Base! ¡Azfalto! ¡Extremite! ¡Por su lenta! ¡Base por el puente! ¡No se como los hechos, pero vamos los primeros! ¡Derecha vuelta! ¡Larga! ¡Bien! ¡Cerrada izquierda! ¡Bien! ¡Derecha 3! ¡Cima! ¡Derecha vuelta! ¡Gas! ¡Ciento 50! ¡Derecha 3! ¡Derecha vuelta! ¡Cima! ¡Corta! ¡Extremite! ¡Extremite! ¡Izquierda 3! ¡Extremite! 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 ¡Izquierda 3! ¡Izquierda 3! ¡Cima! ¡Gravilla! ¡Cerrada derecha! ¡Larga! ¡Extremite! 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 ¡Cima! ¡Extremite! 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 ¡Derecha 6! E... ¡Cerrada derecha! ¡Larga! ¡Cerrada izquierda! ¡Larga! ¡Suscríbete al canal!